Un gusto estar aquí con ustedes, ahorita estoy acá en Ciudad de México, en la Galería Metropolitana, estamos haciendo con Interspecifix una residencia que va a durar hasta el 21 de mayo y bueno pues hoy quiero aprovechar estos 20 minutos para platicarles justamente sobre el trabajo que hacemos en Interspecifix. Entonces, algunos de ustedes me conocen, algunos a lo mejor no, pero bueno mi formación como artista ocurrió en Tijuana y bueno de ahí me importé muchas cosas y muchos procesos, entre ellos el trabajo colaborativo y justamente en Tijuana pues fundé un colectivo por ahí del 2003 que se llamó Dream Addictive, que fue de los primeros colectivos que trabajaron con temas de tecnología y arte en aquel tiempo, un poco incomprendidos porque la gente no entendía muy bien qué era lo que estábamos haciendo con las cosas de web y demás y un poco ya me acostumbré a esos procesos así que también ya no es como tan importante esas comprensiones. Interspecifix empezó en 2013 en la Ciudad de México y es un colectivo que también se define como un buro de investigación y tenemos nuestras líneas basadas en procesos de sonido, inteligencia artificial, visualización de datos, para entender cómo operan ciertos fenómenos que van desde las bacterias contaminantes en el aire, las ondas cerebrales humanas y actualmente el colectivo está conformado por Felipe Rebolledo, Paloma López, Emanuel Anguiano, Alfredo Lozano, Maro Pebo, tenemos colaboradores como Nicole Clifford y Carles Tardío que es nuestro físico asesor del colectivo. Una pregunta muy importante para nosotros y a partir de la cual desarrollamos muchos de nuestros procesos es precisamente esta, ¿qué es la realidad? Y nosotros tratamos como de investigar esta pregunta no como una cuestión sistémica, sino más bien desde la ontología de la realidad y justamente para eso desarrollamos una serie de dispositivos que le llamamos Ontological Machines, que son interfaces que nos permiten abordar desde cuestiones de software y hardware ciertos grados de comprensión, buscando patrones, nos gusta buscar patrones en los fenómenos, el universo es un universo de patrones y nos gusta llevar esos patrones a una performatividad, como dicen los nuevos materialistas, todo está generando una agencia, todo está expresándose constantemente y nosotros buscamos a través de nuestros dispositivos crear un vínculo entre esa performatividad de la materia y nuestra capacidad humana de percibir esos fenómenos, partiendo de la idea de que nuestros sentidos no están siempre preparados para percibir toda esta información. Pero, gracias al descubrimiento de la neuroplasticidad que en su momento hizo Polvaquirrita, sabemos que podemos, si encontramos una manera de conectar esa información de forma eléctrica a nuestro cerebro, hacerla perceptible. Y el sonido es una gran forma de hacer ese tipo de procesos, es nuestro puente favorito en ese sentido. En nuestro trabajo usamos lenguaje de la ingeniería, generamos análisis para representar distintos procesos, como en el caso de microrritmos, donde traducimos las señales de bacterias a patrones a partir de utilizar lámparas, como si fueran una pantalla de 16 bits. Y, en ese sentido, luego vamos buscando con Machine Learning la distribución de esos puntos para crear un metalenguaje o un posible grado de comunicación humano-bacteria-máquina. Nos inspira mucho la ciencia ficción y tratamos de reproducir lo más posible ese tipo de procesos. Tenemos dispositivos como comunicaciones especulativas que nos permiten analizar las morfologías de bacterias y sus relaciones y a través de eso crear este tipo. Voy a compartir un poquito de audio otra vez. Share sound. Optimizar video. Entonces, aquí, por ejemplo, hacemos este tipo de capturas con este dispositivo que nos permite analizar el comportamiento y la estética del Panibacillus Vortex y traducir esa información a través de inteligencia artificial en posibles procesos comunicantes. Nos gusta pensar que, más allá del lenguaje humano, hay otros procesos de los cuales nosotros podemos aprender y estos dispositivos nos permiten observar otras formas de inteligencia, otras formas de organización y, a lo mejor, inspirarnos de eso para crear algo. En nuestro trabajo hacemos muchos procesos que son paralelos al trabajo científico, como la clasificación de eventos. Esto es, por ejemplo, algunas de las imágenes que fuimos anotando de la observación de estas bacterias Panibacillus y los fuimos nombrando a partir de la cercanía que tiene su comportamiento con el comportamiento de las galaxias y estrellas en el espacio. Una idea muy clásica, as above, as below, esta relación fractal que tienen los patrones a nivel macro y micro. Con estos dispositivos creamos performance en vivo e instalaciones donde tratamos de sumergir al público en la realidad en el mundo de estos organismos. También trabajamos con inteligencia artificial en distintos niveles y, por ejemplo, el año pasado ganamos una mención en el Pritz Arts Electrónica en Arte Sonoro con este proyecto que se llama Recurring Morphine Radio, que fue una comisión del House del Kultur del Welt en Berlín para el Festival The Disappearance of Music. Y con este proyecto lo que quisimos generar fue una reflexión sobre las formas de consumo de la música en plataformas de stream y cómo esa forma de consumir y también los algoritmos de recomendación que hay detrás de esos sistemas están generando una homogenización en las estéticas de producción y consumo de la música hoy en día. Entonces, nuestro dispositivo lo que hace de alguna manera es como acelerar el tiempo y un poco mostrar cómo si se sigue este loop de recomendación consumo vamos a terminar teniendo una estética completamente homogenizada y en el caso del proyecto llevándolo a un extremo, tal vez de un ruido más como aural de esos procesos. Esta pieza se inspira mucho en el trabajo de Alvin Lucier, de hecho para nosotros es una especie de homenaje a este compositor en el sentido de su descubrimiento de cómo el espacio al sumar sonido termina convirtiéndolo en una especie de ruido ambiental y para nosotros ese espacio es el espacio de la inteligencia artificial, el espacio latente y es como una especie de transpolación de esos conceptos. Aquí hay un pequeño fragmento que les voy a poner. Ok, tal vez no nos deje ponerlo. Los títulos del Recurrid Morphine Radio también son producidos a través de una inteligencia artificial que fue educada con teoría cyborg, teoría de música. Aquí podemos ver en esta lista todos los pequeños componentes de los cuales la inteligencia va conformando los tracks y también tenemos un tipo de visualización que acompaña el proceso de la radio. La radio la pueden visitar online, está constantemente transmitiendo y hay una serie como de reinterpretaciones de muchos tipos. Los invito a que la visiten. Aquí hay otra representación de esa red. Lo impresionante de este proceso es que no es algo que nosotros produjimos, sino que lo produce un metagente creativo y en ese sentido nos gusta pensar también en la inteligencia como una agencia y no como una herramienta de explotación, sino como otro colaborador con el que estamos tratando de construir una estética y un proceso reflexivo sobre esos consumos. Y bueno, si ustedes entran a la página van a encontrar listas completas donde hay desde el top 50 de pop y el reentrenamiento de eso, música experimental, ambient, soundtrack, soul, música clásica, etc. Y todos los tracks son open source y pueden ser descargados. Hay por ahí, ya no recuerdo el conteo, pero hay muchísimas horas de material para que puedan experimentar y explorar eso. Y bueno, para un poco ir cerrando, el último proyecto en el que estamos trabajando también con inteligencia artificial reúne varias de nuestras pasiones. Por un lado, la biología y por otro lado, las ideas de la bióloga Lynn Margulis sobre los orígenes simbiogenéticos de la vida, que en contraposición al darwinismo, la simbiogénesis nos dice que la vida no es un estado de competencia, sino un estado de colaboración e intercambio constante. Entonces, la simbiosis explica el origen biológico a partir de esos intercambios y para esto nosotros diseñamos un experimento donde entrenamos una red a partir de bases de datos de microorganismos que incluyen bacterias, algas, hongos a nivel microscópico y a partir de un modelo de relación fuimos generando ahí como una serie de entrenamientos e intercambios que dieron lugar a nuevas familias, nuevas emergencias, como estos organismos que estamos viendo aquí, que no existen, pero están presentes a nivel virtual. En este caso, por ejemplo, podemos ver el resultado del cruce entre unas algas y bacterias de tipo Bacillus. Y acá, por ejemplo, podemos ver una representación tridimensional de ese organismo donde también incluye el código genético, todos los organismos fueron entrenados a partir de cuatro extremófilos que son como los parents principales de estas familias. Ahorita les voy a mostrar un poquito más sobre estos organismos extremófilos, que son los organismos que utilizan la astrobiología, que es un campo súper interesante, porque la astrobiología lo que está tratando de investigar es cómo va a llegar la vida al espacio y cuáles serían los organismos que tendrían más posibilidad de evolucionar y de sobrevivir esas condiciones. En ese sentido, el proyecto de CODEX es un proceso de inteligencia artificial y arte y ciencia que busca sintetizar esta colección de nuevos organismos a la naturaleza de forma especulativa. No estamos diciendo que esto pueda existir realmente, pero al estilo, por ejemplo, del CODEX serafinianos, que es un clásico. Nosotros quisimos hacer una versión inspirada en la morfogenética y en los procesos de vida algorítmica. Esta es una versión presentada en Arce Electrónica en el año 2021. Y en términos biológicos, nosotros buscamos los desafíos que está experimentando, por ejemplo, CETI, que son encontrar organismos que soportan altos niveles de radiación UV, radiación ionizada y sequía extrema. Y a partir de estos cuatro organismos, que son el Crocodicidopsis, el Deinococcus radiodurans, el Bacillus utilis, el Satoria elegans, creamos una serie de procesos de intercambio y de sesión de características similares a las anólicas. Perdón. Donde lo que tratamos es de pasar a estos nuevos organismos estas características, ¿no? La capacidad de autorrepararse, la capacidad de generar intercambios mutualistas, la capacidad de, a través de la exploración, poder distribuirse en zonas muy extremas. Y nos gusta pensar en este proyecto, como justamente dice esta frase, Locating life as we know it, within the larger picture of life as it could be. No estamos buscando una idea de reproducir la vida como es, sino de entender las múltiples posibilidades de lo que puede ser la vida. Y en ese sentido, para nosotros, la materia también tiene una cierta caracterización de vida, no solamente lo biológico, y a partir de eso es que vamos creando un sistema computacional, un ecosistema, que nos permite generar esta síntesis de vidas, generar representaciones y exploraciones en distintas generaciones, y producir un ensamble de distintos estados. Las síntesis vienen de estas bases de datos. Primero tenemos una base que viene del Banco de Imágenes de Naro, que es el centro de investigación genética más grande en Japón. Después tenemos un autómata celular, que también es muy importante porque es el que le da la caracterización virtual a los organismos. Luego tenemos una red crowdsource, que fue creada de las imágenes que biólogos suben a redes en Instagram. Y finalmente tenemos los organismos modelo, que es esta investigación de los cuatro organismos que nos pueden permitir sobrevivir estas situaciones extremas. Y aquí podemos ver cómo se van transfiriendo esas características, por ejemplo, la red de agua y sus hijos del corococidopsis, la red de agua y los hijos del Deinococcus de Radio Durans. Denme un segundito, por favor. Chicos, disculpen, estoy en una conferencia. ¿Podrían, por favor, mantener la voz? Baja, gracias. Perdón, es que aquí en la galería hay mucho movimiento. Y bueno, al final, por ejemplo, tenemos la red de agua y las caracterizaciones de cómo el autómata celular van transfiriendo sus características. Entonces, es muy interesante porque todo esto se hace solo a nivel de entrenamientos y en esos entrenamientos van emergiendo lo que podrían reconocerse como nuevas formas de vida virtual. Este es el espacio latente y es la manera en que nosotros vamos explorando la emergencia de nuevas generaciones. Y aquí es el ejercicio que hacemos de representación y exploración de familias. Entonces, aquí podemos ver cómo ya hay ciertos grupos de familias que empiezan a expresar características similares. Esta es una forma de entender el tipo de redes que nosotros usamos y la forma en que se van transfiriendo esas clasificaciones. Y finalmente tenemos un ensamblaje donde mostramos la posible caracterización tridimensional de estos organismos y donde también mostramos las relaciones entre familias de diferentes tipos y una forma de navegar el espacio latente, que es, digamos, el elemento más importante de este tipo de inteligencias artificiales. Y ya para cerrar, les muestro solo un fragmento de cómo habita en términos de instalación esta pieza y cómo se navega. Aquí podemos ver cómo van evolucionando los organismos en su propio espacio. Y luego tenemos también ciertos filtros de computer vision para analizar las morfologías y las construcciones de esos organismos y finalmente la construcción tridimensional de los organismos emergentes. Y aquí voy a parar poquito para que puedan ver esta parte de abajo, la forma en que la red nombra cada uno de los organismos utilizando taxonomías de lenguaje científico. Entonces, por ejemplo, este se llama meso-leniomorfa, que nos está diciendo que viene de la familia de lenia, que es un organismo artificial y que tiene también genética de un meso-leniomorfin o un organismo autónomo que puede como crecer de forma independiente. Entonces, es un ejercicio completo en el sentido de exploración de la ciencia y la biología. Y pueden encontrar el booklet con la información en nuestra página y pues creo que quizá sería como más o menos una introducción porque tenemos una cantidad de trabajo como bastante amplia y no alcanzaría a explicarle todos, pero quería como contarles estos últimos procesos en los que estamos trabajando desde esta conformación de un colectivo que hace investigación que es muy importante para nosotros. No estamos compitiendo con la ciencia, pero consideramos que el arte y que las herramientas educativas pueden tener una potencia en sí mismas a pesar de no tener el mismo rango de categorización que los procesos científicos.